Bien, esa pregunta se la voy a pasar a mi compañera amiga ¿Está un poco nerviosa? Voy a repetir la pregunta Ay Dios mío, si ven, es que estamos mostrándoles un poco de por qué nos volvimos amigos La amistad se dio acá en el set Creo que cuando entré, Juli fue una de las primeras personas que llegó con su amistad Y aparte como un apoyo para mí Entonces fue algo muy especial que valoro mucho hoy en día Y ya, así nos conocimos, así inició esta recochita Sí, claro No mentira, sí, 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 yo No, 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 está bueno, está bueno, está buena una entrevista No, de verdad, sí, la amistad sí sigue Claro, porque lo que pasa es que Viviana y yo somos muy compatibles Todos nos llevamos muy bien en el set, gracias a Dios Creo que es uno de los éxitos que tiene esta novela Pero pues es que Vivi es muy relajada, es muy tranquila Y hay algo muy bacano que tiene Vivi y es que le gustan mis chistes malos Entonces cuando a uno, ves, ella se ríe por todo normalmente Entonces si a ella le pagaran por reírse ya en este momento no tendría que Sería millonaria Que sería millonaria Así, yo hago ese tipo de chistes que son malísimos Y ella se ríe Y tiene otra cosa que es muy bacana y es que su risa es súper contagiosa ¿Ven? Su cara No Ay no, es que Yo respondo eso Yo respondo su físico Pero Sí, continúa No, es que en serio me hace reír todo el tiempo No sé de dónde le salen tantos chistes Pero todo el día estamos así, toteados de la risa Compañera Yo de Juli admiro su bondad, su carisma Es un muy buen compañero, muy buen amigo, un buen actor Y eso, eso me ha gustado muchísimo de él Yo de Vivi admiro su templanza, sus ganas, sus ganas de trabajar, de hacer las cosas Es muy pila y de verdad admiro una cosa que me parece increíble Vivi está arrancando en este mundo la actuación Porque para los que no saben, Vivi le encanta cantar y es cantante profesional Pero se le envidió a hacer este reto de ser Ivonne De ser Ivonne Y claro, entonces ella ha agarrado, este personaje lo ha agarrado muy bien O sea, yo le he visto cosas que a muchos actores en promedio le costaría uno, dos o tres años hacerlo Y ella lo está haciendo ya Entonces es muy pila y es muy inteligente en el set Su berraquera para hacer las cosas, su talento Es una buena actriz, es polifacética y eso es importante Y admiro la amistad que tiene, el corazón que tiene, es una gran mujer ¿Saben qué? Digamos que en otra producción sería muy bacano ser hermano Eso sería muy chistoso, ¿no? Claro, ella siendo mi hermana mayor, evidentemente Y yo el menor Te puedo pegar ¿Tú tienes cuántos años? Yo tengo 32 Ven, yo tengo 28 Hermana mayor Pero no, como hermanos Todo el tiempo Todo el tiempo nos estamos riendo Todo el tiempo pasan cosas Se tropieza uno Bueno, pasan muchísimas cosas Y en realidad sí A veces también, no sé Se trata de caer por ahí ¿Qué más ha pasado, Julio? Lo que pasa es que, amigos, les tengo que contar Que como nos hemos vuelto tan buenos amigos, Vivi y yo Lo que pasa es que cada vez que vamos a hacer una escena Siempre en algún punto nos pillamos algo chistoso de la escena de alguien Y siempre nos damos cuenta, ¿no? Es como que nos miramos Y automáticamente con la mirada es como Pero nadie se da cuenta La diferencia es que yo me puedo controlar porque mi risa yo, pero ella no Entonces yo hago cosas para que ella siga riéndose en escena Si pues No 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 Gracias por ver el video.